Bueno, pues aquí en México, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ofreció una conferencia en el Palacio Nacional. Eso es parte de lo que dijo el secretario. No anticipamos, por lo tanto, que la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, tenga un impacto relevante sobre la cuenta corriente y sobre la balanza comercial mexicana en específico. Esto es importante entenderlo porque, si bien el Reino Unido es una economía muy importante en el mundo, es un centro financiero muy relevante, nuestra relación comercial es una relación eminentemente acotada y, por lo tanto, insisto, no esperamos un impacto relevante en la cuenta corriente o en la balanza comercial. Hemos ya instruido un segundo recorte al gasto público, en este caso exclusivamente en el gobierno federal. Este segundo recorte al gasto público no incluye a petróleos mexicanos, por un monto total de 31.715 millones de pesos, de los cuales quiero destacar el 91.7% corresponde a gasto corriente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.